¡Buenos días, amigas! ¡Buenos días, guys! ¡Hola! Este, vamos a la casa de mi hermana a desayunar. Los invitó. Pollo se quedó a descansar en la casa porque anoche tocó. Sos está dormido. Este, vamos a ir a desayunar a la casa de mi hermana y a ver a dónde apunta la chanca. ¡Llego! Buenas tardes, amigas. ¿Estás aquí con mi cesta? ¿Qué dice? S'mores. Mi idea. La idea del delante. ¿Mi invention? Vamos a ver la película de Ghostbusters, la nueva. ¡Hola, amigos! ¿Lo lejos? ¿Lo lejos? Hola amigos, díme la amiga. Hola. Mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿In New York City preserve both inside and inoff? ¿At the time of its construction? ¿Qué pasa? ¿Incuberámos con todo el gastro, incluyendo un peso de la vida? ¿Qué pasa? ¿En qué pasa? ¿O? Hola amigos, ya nos vamos debajo, están mis hijos, hola Batman, hola papi y ángel, hermoso chiquito, vamos a una nieve y a ver que más, se espera ¿Dónde estás? Diles, ¿dónde estás? Dile, vamos a comer, diles Vamos a comer, pollito, diles Soda, de naranja dile, con mi papá, con mi mamá Y el ángel está ahí adentro, diles, agarra con soda Diles, vamos a ir al parque ahorita Vamos a ir al parque y al ice cream, diles que tu papá te compró un ice cream de... De chicle Y este es el número, este es el número de la comida Él piensa como que está grande Mira, este es el número de la comida Uno, uno ¿Piensas que está aquí en frente de la cámara? Ya Ya vamos a ir al parque Ok 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 ¿De qué? ¿De mi soda? ¿La soda de Leo? ¿De Ángel, le diga? Agarro Cherry Dr. Pepper ¿Pruébalas? A ver, pruébalas ¿Pruébalas? ¡Curse! Pero las va a probar nomás ¿Te gusta esa? ¿Te gusta esa? No No, 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 es una granja ¿Qué te gustó? ¿Cuál? ¿Cuál ganó? ¿Esta, esta, o esta? ¿Cuál quieres? ¿Cuál? 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 Tell them where you were I was at my dad's house With my grandma, Mexican grandma But my mom's Mexican too My dad's mom And yeah We had really fun, we went to Six Flags What? Went to Bakersfield The city Not the street And yeah That's pretty much all I did So what are your plans? My plans for the future Is to become a doctor Not for like the far future Like short future I plan to go to school Get a girlfriend or something What? No, no, just no What are your plans, Leo? What are your plans, Papa? Are you going to record? Okay Hi everyone Hi Hi What are you going to do? Okay But do you have your fingers here? Take your fingers Take your fingers Take your fingers Hi 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 I'm going to go I'm going to go Look here, look here Here, look here There you go What are you going to do? You are recording here No, don't touch it There you go ¡Suscríbete! 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 Me quería despedir de ustedes, ya me voy a dormir Mañana hay que trabajar Ya son las 12 y algo Y me tengo que levantar como a las 7, 7 y media Así que ya lo voy a tener que parar a mi show Y ya dormirme Porque si no me voy a arrepentir Y en la mañana no me voy a querer levantar Bueno pues amigas, buenas noches Gracias por vernos Bye